Hola, ¿cómo están? Dios me les bendiga. Bienvenidas a mi habitación. Muchísimas gracias por estar acompañándome en este video de rutina de limpieza. Pero hoy en día le toca a mi habitación. Ya lo necesita, ya lo merita mi gente lo que es una limpieza aquí en mi habitación. Estuve unos días enferma, hasta con mucha fiebre. Así es que necesito quitar toda esta ropa de cama y darle una buena limpieza. Así es que es fin de semana, gracias a Dios. Vamos a aprovechar que ya estamos mejor. Bendito Dios mi gente, estamos mejor. Así es que vamos a dar una buena limpia. Necesito aspirar también mi cama. Es algo de lo que siempre me gusta hacer. Por lo menos unas dos veces al mes. Me gusta aspirar toda la parte de arriba y también toda la orilla de ahí. Porque tiende a acumularse como mucho polvo. Así es que eso es algo de lo que siempre me gusta estar haciendo. Así es que yo espero que ustedes me acompañen hasta el final de este video. Que se inspiren a estar limpiando. Cualquier rinconcito en su casa. Así es que lo importante es que se pongan a limpiar. Mirando mi video que se puedan motivar ustedes. Así es que comencemos con esta limpieza. El día de hoy. Vamos a quitar toda esa ropa. La vamos a estar lavando porque les dije que me dio fiebre. Es que necesito quitar toda esa ropa de cama. Cosa que no lo había hecho porque estaba descansando. Por eso casi no les compartí videos. Porque estaba malita. Pero ya estamos bien. Gracias a Dios. Vamos a levantar un poquito esta cámara. Porque quiero compartirles. Ya que es una rutina de limpieza. Tenemos mi gente nueva aspiradora. Aquí en la casa. De verdad que Dios es bueno mi gente. Dios es bueno. Miren. Tenemos esta nueva aspiradora. Así se llama. Aquí está. Miren. El nombre de la compañía. Ustedes saben que a Johanna le cuesta pronunciar estos nombres. Y algo que me gusta. Que eso se me cae. Algo que me gusta de la aspiradora. Es que no necesitas tener ese cable. Que a veces estorba. Yo se los digo así. A veces estorban estos cables. Y esta pues es muy manual. Muy práctica. La voy a estar sacando para que vean ustedes. Ahorita tienen unos grandes descuentos. Así es que si tenemos un cupón. Ya saben. Como el tema de Johanna. Se lo voy a estar dejando en la pantalla. Y también en la cajita de información. Junto con el enlace. Para las que estén interesadas. Ustedes saben que yo amo este tipo de aspiradoras. Porque son súper fácil para limpiarlas. La puedes lavar también. Y más que todo para estar aspirando debajo de mi cama. Porque si tenemos tapete. Pero estas aspiradoras mi gente. Nos hacen la limpieza más fácil a nosotros. Así que la vamos a sacar. Y vamos a ver todo lo que trae. Y vamos a ver todo lo que trae. Viene con su propio cargador. Que con este hoyito aquí a un costado. Tú simplemente lo pones. Y ya pones a cargar. Lo que es tu aspiradora. Otra cosa también que me gusta mi gente. Es que de este lado. Es para estar colocando. El otro filtro. Porque viene en la caja. Bueno todo el paquete que trae. Viene con dos filtros. Y mira aquí trae también la esponjita. Así que viene con filtros extras. Simplemente vas a apachurrar este botón de aquí. Lo jalas. Y miren allí está lo que es el filtro. Y para ponerlo de nuevo. Bueno vamos a sacar el filtro para que ustedes puedan ver. Miren. Y aquí lo pones. Está listo. Vienen con dos de estos. Depende de la superficie que tú vayas pues a estar aspirando. Esta a mí me gusta más que todo para los sillones. Entonces mira lo quitas. Lo pones. Y ya lo apagas. Y otra que me gusta. Miren es esta. Porque con esta mi gente. Es especialmente para la parte de arriba. Miren. Lo puedes hacer así. Pero para usar lo que es el cepillo necesitas pues estar haciendo esto. Si ven. Esta es la que yo voy a estar utilizando para aspirar en la parte de arriba. Estuve armando lo que es toda la aspiradora. Quiero que vean como es aquí en la parte de abajo. Lo que es todo lo de el cepillo. Y lo que me gusta que vean que fácil para estar aspirando debajo de la cama. Porque queda totalmente plana. Y algo que también a mí siempre me gusta. Es que tú lo puedes estar ajustando al tamaño que tú desees. De este botón de aquí. Miren. Si eres una persona que eres pues muy bajita. Pues a ti te va. Puedes dejarlo a diferentes niveles. Para encenderla. Aquí te muestra que tiene un 50% de cargas. Está con uno de la marca. Y de aquí puedes lo que es darle más velocidad. Y para estarle quitando también. Así es que para más. ¡Gracias! 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 Quiero mostrarles para que vean que no es mentira lo que yo les digo. Mi esposo es una persona, mi gente, que es muy, muy velluda. Hasta en sus piernas, todo abajo, todas sus pantorrillas y todo. Entonces, por eso hay mucho, mucho vellito por acá. No sé si lo logran apreciar muy bien. Le bajé la luz. Sí se ve clarito. Vean. Todo eso es sucio, mi gente. Vean. Todo eso es sucio y bueno. Ustedes saben que a mí me gusta ser honesta y transparente con ustedes. Voy a agarrar mi aspiradora. Movi la silla, miren. Voy a agarrar mi aspiradora. Quiero que vean aquí. Lo que yo acabo de aspirar, vean, de mi cama. Miren, no es mentira. Eso es lo que acabo de aspirar de mi cama. Y voy a pasar por aquí la aspiradora, vean. No se asusten que yo apague la luz porque quiero que vean la luz que tiene la aspiradora y que eso te ayuda también muchísimo cuando tú vas a estar aspirando debajo de tu cama. De verdad que eso es una gran ayuda. Vamos a encenderla. Vamos a encenderla. Miren, no es mentira. Miren, no es mentira. Por birth a Christmas Day So let's take this time To celebrate this year And let's remember It's about the things we share Let's come together And make memories that stay The ones that never fade On this Christmas Day I hear the sleigh bells ringing How they're headed for our house And the radio keeps singing What the season's all about While the snow is gently falling We keep busy until late Cause tomorrow keeps on calling And the red men will not wait So we better get to move on Let's bring on the evergreen Keep the chimney clean Keep the chimney clean You know what I mean Cause tomorrow is the day I can hear the sleigh bells ringing How they're headed for our house And the radio keeps singing What the season's all about From upstairs we hear the laughter From the ones that have waited long For the socks to fill But then Until The birth of Christmas Day Yo sé que muchos de ustedes Ya me conocen Y saben que me encanta Mantener mi casa limpia Y uno cree de verdad Que la casa está prácticamente Al cien Pero no lo es así Mi gente Aquí no sé en qué está Sé que hay mucha humedad Mucha agua En el aire Como dicen Y se da como Un polvito Como un tamito Que siempre hay aquí Y yo soy de las personas Que todas las semanas Andan pasando la escoba Limpiando Pasando trepito Lo que sea mi gente Pero miren No les miento Hay un dios Hay en el cielo Vean todo esto Mi gente Bueno ahí está el sticker Vean todo esto Que yo acabo de sacar De aquí de mi habitación A mí se me cae muchísimo Muchísimo el cabello Aunque yo siempre me arreglo mi cabello Cuando me estoy bañando Mi pelo se me cae muchísimo Me dicen que es debilidad Bueno ese es otro tema Verdad El caso es que se me cae mucho El cabello Aquí hay mucho pelo mío Miren Miren todo eso Que está aquí Enrollado En esto Es que Dios mío Hay una de polvo Allí acumulado Exagerado Y saqué mucho más que todo Debajo De Mi cama Y también De aquí Abajo de mi mesa de maquillaje Movié el banquito Y estoy aspirando Y como que todo se va metiendo Debajo de este otro banco Pero eso es Exagerado Para que vean La aspiradora Tiene Mucha Mucha potencia Y miren Cuando yo les mostré A ustedes Que la saqué Tenía como un Cuarenta Más de Más de un cuarenta por ciento Creo De carga Con la que ya venía La aspiradora En lo que yo Fui a dejar la ropa La Bajé a dejar la ropa La lavadora Puse la ropa Y eso Aproveché a cargarla Y en lo que también Quité toda la ropa De cama Yo les dije a ustedes Que la iba a poner A cargar Todavía Tiene carga Esto Y miren Yo aspire Todo También aspire Arriba del colchón Siempre me gusta hacerlo Aspire las sillas También porque En estas sillas Aquí en todas las orillas Se acumula Muchos sucios Mi esposo Las usa muchísimo Él utiliza mucho Estas sillas Por lo general Siempre las está girando Y se pone Lo que es En sus videojuegos Y por eso Siempre hay sucio Y me gusta remover Las sillas de ahí Porque se acumula Mucho sucio Lo que es aquí En el tapete Y bueno Aquí Está la prueba No es porque Estoy colaborando Con ellos Mi gente Pero vean Todo Ese sucio Que de verdad Es exagerado Pero bueno Yo les estaba hablando Para que vean Como soy yo Yo les estaba hablando Sobre La carga Te dura muchísimo Miren Yo lo voy a enseñar Para que vean Que todavía tiene carga Para todo lo que Andaba aspirando Aquí Fue a aspirar también Mi baño No les miento Fue a aspirar el baño Pero no le grabé ahí Miren Si ven lo que dice ahí Todavía tiene carga Esto Mi gente Wow Así es que tiene Mucha potencia Lo que es la batería Te va a durar Muchísimo Así es que recuerden En la cajita de informaciones Voy a estar dejando El enlace De esta aspiradora Si me dicen Joana Me la recomiendas Si Muy fácil Ya estuvieron viendo Yo siempre aspiro Debajo de mis camas Entender un tapete Aquí No impide nada Mi gente Si se que se acumula El polvo Pero si pasas Seguido Limpiando Pues Eso no lo impide Así es que a mi me gusta Porque en la noche Me levanto también Al baño Sé que me he salido Del tema Pero me levanto Todas las noches Al baño Entonces yo siempre Me acuesto con calcetines Y cuando me levanto Esos calcetines Quedan ahí Esos que tengo que tirarlos Por ahí Los estuvieron viendo Porque yo me acuesto Con mis calcetines Miren Aquí ando con calcetines Entonces Me acuesto con ellos Me da calor a medianoche Y me las quito Entonces Por eso siempre me gusta Tener tapete Porque yo ya Conozco mi cuarto Entonces Camino por toda esta orilla Y no me gusta pisar Todo esto aquí Entonces Por eso siempre Ando así Pero bueno Mi gente Y si me preguntan La cruz Joana ¿Nos recomiendas Esa aspiradora? Claro que si Mi gente Al 100 Se las recomiendo Buenísima Me gustó muchísimo Lo que les dije De la batería De verdad Que la carga Te resiste muchísimo Porque yo He tenido otras Y esta me aguantó Sin necesidad De haberla cargado Toda Solo la cargué Creo que unos 10 minutos Fue lo que Lo estuve cargando En lo que quité Toda esta ropa Y la puse a lavar Y eso fue todo Y me vine a aspirar aquí Así es que mi gente Les recomiendo La aspiradora El enlace Se lo voy a estar dejando En la cajita de información Al igual que si tenemos Un código de descuento Y como siempre Gracias a todos ustedes Por su apoyo Vamos a finalizar Esta limpieza Pues con lo que son Mis mesitas Y así vamos a dejar Este video Mi gente Vamos a limpiar También aquí Mi cómoda Las mesitas Las mesitas Pues este Ya solamente Tenemos este Y con eso Pues finalizamos Este video Y les agradezco Que me hayan acompañado El día de hoy Gracias por todo Su amor y cariño Dios me les bendiga Cuídenseme mucho Si Dios quiere Y lo permite Nos vemos muy pronto Con un nuevo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! So let's take this time To celebrate this year And let's remember It's about the things we share Let's come together And make memories that stay The ones that never fade On this Christmas day I hear the sleigh bells ringing How they're headed for our house